Allí amores que se espuman por los años Allí amores que suya alma sigue viva Los inciertos que son rosas y son espinas Y hay amores de los buenos como tú Allí amores que se siembran y florecen Allí amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi deliria No pretenda que te olvide así nomás Que tu amor fue luz de pleno día Cuando todo era oscuridad Espectacular, espectacular Que tu amor, amor, solo el que un día En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad Oh, qué delicia que nos acariciaste el corazón Nos diste la felicidad Nos has traído con tu presencia, con tu voz, con tu interpretación Un momento mágico ¿Cómo te llamas? Carlos Mario Castro Ay, Carlos Mario, ¿de dónde eres? De Tumaco Ay, ¿cuántos años tiene? Once años No, Carlos Bienvenido a la voz Muchas gracias Tu voz tan espectacular que te amas Viste como que te amaba con el público Como les cantaba las frases Se los echó al bolsillo en un segundo A todos los echó al bolsillo ¿Qué más música te gusta cantar? Porque me da la sensación de que eres versátil Sí, salsa, reggaetón romántico Uy, yo te quiero escuchar a ti cantar salsa y de todo De verdad que nos impresionaste mucho Tienes un don tremendo Y tienes una sonrisa contagiadorcísima Y yo sería feliz que entraras a mi equipo Y cantaras las boleros y la salsa que te provoque Y el reggaetón romántico que quieras Pero hazlo en mi equipo Me vas a hacer muy feliz Y vas a hacer que tengamos noches increíbles acá Yo me comprometo también a poner todo mi empeño Para que llegues a la final Para que aprendas muchas cosas Y sobre todo para que le pasemos delicioso Y dejemos a todo el mundo así de feliz como está esta noche Un aplauso otra vez para ti Muchas gracias Yo quiero saber si alguien en tu casa canta O toca un instrumento Porque tienes como la música como muy tuya Mi abuelo ¿Y cómo se llama tu abuelo? Fernando ¿Y está por aquí todavía? No Pero le vas a mandar un besito al cielo Y debe estar muy orgulloso de ti viéndote ¿Cierto? No, está vivo Ah, qué buena noticia Yo ya había enterrado al abuelo Con más razón, mándale saludos Qué bueno que esté por ahí ¿Qué te pasa? Estamos muy ansiosos por saber qué vas a decidir ¿Ya? Sí Sí, ya Los tres son muy buenos cantantes Ay, qué bueno Pero Me voy con Andrés Cepeda Ay, sí Sí, 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 sí Qué felicidad Qué felicidad Gracias Muy bien Muy bien Gracias Bienvenido al programa Mira cómo lloran Esos dos allá Hay una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi parida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regara Y me fui poniendo Un poquito de amor Lo que abrigando En mi alma Y en el infierno Le da calor Para que no se dañará Y aquella flor Hoy el reño Soy yo Que he cometido Cuidarla Para que nadie Le robe el color Para que nunca Se vaya De aquella flor Surgieron altas cosas Nació el amor Un día se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el infierno Y en el infierno Le daba calor Para que no se dañará Y en el infierno De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he cometido Cuidarla Para que no se dañará Se sepa de mí Para que nunca Se vaya Para que nunca Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya No brindando cariño Un poquito Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Y en el infierno Y en el infierno Y en el infierno Para que nunca se vayan Sí, son muy juiciosos. Cada consejo que se les ha dado, lo han recibido. La manera en que se pusieron a preparar su canción, cómo se juntan en las armonías, cada uno se aprendió sus pregones perfectos. Perfecto, sí. Así que la voz que continúa conmigo en el equipo a la siguiente etapa es la voz de Carlos Mario. Muchas gracias. ¡Chao! La canción va a ser dulce, dulce como la miel, como abeja al panal. Con esta canción, como abeja al panal, voy a endulzar a todo Colombia. Adiós, 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 adiós. No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas Y los puercos comen de ella Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotear Cuando yo llego a tu cuerpo Llega la abeja al piso Llega la abeja al panal ¡Oye! Quédeme mucho, mi amor Estar contigo, mujer Eres luz, el amor Eres todo lo que puedo soñar Yo te prometo, mi amor Amarros toda la vida Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotear Cuando yo llego a tu cuerpo Llega la abeja al piso Llega la abeja al panal ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me encantan los tres, pero... Pero yo me iría con el niño de Tumaco, con Carlos Mario Muchas gracias Maestro, ¿quién continúa con nosotros? Nos vemos porque el futuro es nuestro La voz que se queda esta noche es la voz de Carlos Mario Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos Una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Me roban formas de tu rostro Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de tu rostro El ruido de la gente Te envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo Te busco perdida entre sueños El ruido de tu rostro El ruido de la gente Te envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo Y te busco Muchas gracias Eres uno de los niños más afinados de la competencia Y además combinas eso con un sentimiento impresionante Me siento muy orgulloso De poder llamarte miembro del equipo Cepeda Carlos Mario Te quiero mucho Maestras ¿Cuál es el nombre de la primera voz Que continúa con nosotros en la voz Kids Y pasa automáticamente a las semifinales? La primera voz que continúa en el equipo Cepeda Será la voz de... Carlos Mario Maestro Maestro Eres mi bien, lo que me tienes taciado Por qué negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma, que estoy a sentimiento Sesos, ojazos negros, un raro fulgón Que me dominan e incitan al amor Eres su bien, eres tu ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo, ti su Se ama mía La gloria eres tú La voz que va a continuar en el equipo Cepeda para la final Será la voz de Carlos Mario Carlos Mario Estás en la gran final de La Voz Kids Eres mi bien, te amo demasiado Te necesito mi amor siempre a mi lado Bendito Dios que estás en mi camino Con él te quiero decir que estés conmigo Porque negar que estoy enamorado De tu dulce alma, de tu dulce encargo Oye mi sofrú que ardua eres mi vida y mi luz Con él te quiero decir La gloria eres tú Muchas gracias Mira Carlos Mario De verdad que es muy emocionante ver Cómo reacciona la gente ante tu talento Y solo me queda decirte que ha sido realmente un placer Y un honor tenerte en el equipo Pase lo que pase Quiero que sepas que te tengo una gran admiración Así como la que te tiene toda esta gente Un aplauso grande para ti Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y ese lujo consiste En presentar ante ustedes A mi finalista de La Bosque Carlos Mario Ven para Carmen Carlos Mario Estaba como invitado con su familia Aquí viendo el show esta noche Y esta es la hora que no sabe lo que va a pasar En punto No esperaba eso Pensé que nomás iba a sentarme a ver Y me pasan el micrófono y pues Escuchaba como una melodía toda rara Y yo que voy a cantar Yo que voy a cantar aquí Es muy emocionante después de tantos años de carrera De tantas noches en un escenario Poder compartir esto con un niño que apenas está empezando Es un regalo que me da la vida a mí Es un regalito que le quiero ayudar a él Compartamos este camino que hemos escogido Los dones que tenemos para compartirlos con el mundo Yo siempre había soñado con estar en un escenario tan bonito como este Siempre me ha gustado Andrés Cepeda Soñaba con cantar con él Y ahora cumplí mis sueños Allí amores que se esfuman por los años Allí amores que su llama sigue viva Los inciertos que son rosas y son espinas Y hay amores de los buenos como tú Allí amores que se siembra y florece Allí amores que terminan en sequías Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi deliria No pretendas que te olvide así no más Que tu amor fue mal cuando se viento Me arrime a tu puerto a descansar Que tu amor, amor Solo el que hubo un día En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad Allí amores que nos llevan al abismo Allí amores que jamás se nos olvidan Los que dan toda ternura y fantasía Son amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi deliria No pretendas que sea poco mi pena Y el ganador de esta temporada Con el 58% de sus votos Es... ¡Juanse! ¡Del equipo Jagua! Que tu amor, amor Solo el que hubo un día En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad En tu pecho, vida mía Me dio la felicidad Gracias ¡Buena! ¡SUSCRIBETE! ¡No! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.